Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y me encuentro de regreso en Zotaikun 2 y como pueden ver acabamos de subir a nivel 10 algo que había querido hacer o bueno que esperaba que pasara desde hace hace unos cuantos videos porque por fin puedo colocar al jaguar mexicano y desbloqueamos algunas otras cositas sabana pequeña, pradera, roca de sabana, altiplano andino grande bro bastantes más cosas pero lo importante es que también me encuentro en el recinto de los pumas porque acaba de nacer nuestra cría de puma costarricense y veamos ahí está mirala es pequeñito o pequeñita no sé que sea esta es Glenda la madre, Rusty el padre y por aquí tenemos no me deja interactuar con la cría Simón, se llama Simón, es un macho, ay que pequeñito que es Simón, nuestra primer cría del zoológico y vamos a checar un poquito aquí los retos que tenemos, tenemos liberación animal, nivel animal y fotografías para la web una cría, una fotografía de una cría de puma mira aparte de que se puso aquí uy uy uy, ahí bien bien bien, que bonita foto bueno creo que con esto completamos este reto y espero que en este video el nuestro Agutí llegue al nivel 15 para poderlo liberar esta sería Fiona, nivel 14 y tenemos a Torpen de nivel 12 esperemos que Fiona en este video alcance el nivel 15 para completar este reto y si lo liberamos nos van a dar bastante dinero que nos va a venir muy muy bien y por lo pronto, quería hacer esto desde hace no sé cuántos videos, creo que desde el episodio 2 vamos a investigar aquí en animales, vamos a adoptar a un jaguar mexicano iniciamos la investigación y 20 segunditos que se tarda la verdad es que está bastante bien y voy a aprovechar este inter para agradecer a todas aquellas personas que se han estado suscribiendo al canal porque son o somos ya a día de hoy 396 suscriptores de verdad que muchísimas, muchísimas gracias a todas aquellas personas que se han estado suscribiendo y por fin tenemos al jaguar mexicano y veamos, tenemos a Fiona, el mismo nombre que nuestro Agutí tenemos a Donovan y tenemos a Ben Fiona y Gwen serían las hembras y tenemos a Donovan y tenemos a Ben que serían nuestros, los machos que tenemos disponibles y Lin que sería una hembra así que yo creo que en este video vamos a adoptar a Ben tenemos bastante dinero y vamos a adoptar a... bueno, no estoy tan mal de dinero así que adoptamos a Ben que sería un macho y vamos a adoptar a Gwen y vamos a adoptar a Fiona también vamos a adoptarlas a todos ellos y si adopto a Lin me quedaría en este momento sin dinero de hecho estoy algo corto de billete son 8500 dólares prácticamente lo que tenemos y por fin aquí tenemos en ver animales a Ben, nuestro jaguar mexicano a ver, más o menos ahorita me fijé cómo son las manchas de su piel y quiero compararlos con los jaguares que tenemos en este lado de acá no recuerdo qué especie de jaguar es pero sí sé que no es el mexicano es una especie diferente y me voy a apurar porque no les puse ni comida ni un lugar donde asearse ok, es por esta zona de aquí y a ver, a ver animales bueno, sus manchas son más o menos similares este, yones centroamericano son bastante, bastante similares y a ver, voy a colocarles ahora sí por aquí cuidado de animales yo creo que lo primordial sería la carne y no sé si coman pescado también pero pueden comer pescado así que le vamos a colocar uno de pescado por aquí y el otro de carne en este lado y cuidado de animales ahora también, perdón nos vamos a ir a esta zona a algún puesto de limpieza vamos a colocarle de igual forma aquí vamos a colocar otro este de cocodrilo y ahora sí, en estímulos es este de estructura de escalada el que es para los jaguares vamos a investigar este que está bonito estructura de escalada torre de templo ok y bueno, tres segunditos que se tarda la verdad es que está bastante bien lo colocamos por ahí y veamos tenemos uno y dos espacios más así que vamos a colocar otro estímulo por aquí nivel 11 guacamayo, azul, amarillo centro de actividades y seto ornamental de jirafa bueno, la verdad, bastante bien y vamos a colocarles yo creo que este por esta zona y ahora sí en este último espacio que tenemos vamos a colocar la interacción que sería la sensorial interacción, simulación sensorial bien, y ahora sí ese recinto estaría bien atendido y por ahí tenemos ya a nuestros jaguares de hecho si se fijan no sé si ustedes lo alcancen a notar en el centro de las manchas tienen como que un punto o tienen ahí diferentes puntitos dentro de lo que es la mancha a diferencia de nuestros jaguares costarricenses mira un niño un niño mono a diferencia de los jaguares costarricenses que tienen la mancha vacía y en el centro no tienen ningún como puntito a ver si por aquí me deja bueno más adelante del video hacemos una pequeña interacción con nuestros jaguares y por lo pronto vamos a ver cómo se encuentra el resto de nuestros animales por cierto aquí con las llamas desde el episodio anterior creo que si hubo en el anterior lo estuve viendo y había comentado yo que iba a adoptar a otra llama para que no estuvieran tan solas y vamos a adoptar estamos algo cortitos de dinero así que vamos a adoptar bueno la única hembra que tenemos es Blackberry como los teléfonos así que entonces vamos a adoptar a Rocky vamos a adoptar a Rocky y esperemos que ya con eso se cubran un poco más sus necesidades sociales tenemos en esta zona nuestras llamas y por acá tenemos la felicidad de los animales la podemos checar con la F creo que todos nuestros animales de momento están bastante bien cuidados y bueno nivel animal aún no llega el nuestro nuestro a nivel 15 y por qué está todo esto lleno de basura uy dios mío que no tengo no tengo conserjes no recuerdo la verdad esto es centro de cuidadores del zoo y centro de reproducción no ok necesito colocar instalaciones oficina de conserje pero por qué no la había investigado yo pero qué pero qué sucede conmigo esto no lo quiero colocar a ver quería colocar unos baños yo creo que los baños los tenemos por aquí estaban no los veo ok los baños están aquí entonces yo creo que vamos a colocar otros baños en esta zona acá cerca de los refrescos por ahí bien por ahí y vamos a colocar otros más adelante cerca de nuestros jaguares y lo conectamos también en esta zona bien y entonces ahora sí nos vamos de nuevo a la parte de puesto uy 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 sequía sequía el tiempo seco afecta mucho las condiciones de los animales bueno coloco los baños y veo si hay alguna manera de de terminar con esta crisis si me alcanza el dinero a ver amigo mío por aquí déjame girarlo ok no me deja yo creo que ahí yo creo que ahí para que me deje conectarlo a ambos caminos y conectamos bueno Dios mío conectamos a esta zona de por acá y a ver nos vamos a resolver la crisis de sequía uy Dios mío 24 mil bueno de momento no hay mucho que yo pueda hacer cuesta bastante dinero tan solo si hago lo mínimo pues se va a terminar no se va a terminar así que de momento vamos a pasar de la de la crisis igual y voy a tratar de estar rellenando los bebederos para para sobrellevarlo y vamos a colocar a ver si no nuestro centro o perdón oficina de conserje estoy tratando de hablar un poquito más fuerte porque está pasando una camioneta que vende fresas justamente aquí afuera de la casa y no quiero que se llegue a escuchar tanto en el video quiero que se llegue a escuchar un poco más mi voz así que por eso si de repente notaron que empecé como que a gritar un poquito fue más que nada por eso y bueno vamos a ver qué más tenemos que hacer por aquí sigo esperando a que a que se cumpla el reto de ok tengo una carrera aquí tengo una carrera bueno vamos a la completamos tus animales no han mejorado que a ver a ver a ver yo creo que era lo de la carrera bueno 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 el ejemplar de nivel 15 de agutis centroamericano ha dejado tus vistantes con la boca abierta y ahora si nos podemos dirigir a este mi recinto donde tenemos a los agutis y en animales podemos fotografía de revista bueno tenemos aquí a torpe y a fiona que es de nivel 15 la vamos a a ver a ver esa instalación de oficina de conserje no tiene personal si 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 ok tenemos a fiona y va ok no me va a dejar liberarla porque está la sequía entonces de momento no me va a dejar liberar a fiona y me quedan ocho minutitos de video así que vamos a ver fotografía de revista una revista de animales quiere una foto de un ejemplar de antílope bosbok bueno nos dirigimos con nuestros antílopes y tratamos de completar este reto y tenemos otro también de jugar con los animales no sé si sea que tengamos que interactuar con nuestros jaguares mexicanos yo espero que sí y a ver si no me equivoco ese debería ser Anthony nuestro macho y a ver voy a hacer aquí un pequeño corte porque está pasando la camioneta bastante con mucho mucho ruido bueno ya no se escucha tan fuerte como hace un momento dios mío me estoy empezando como que a molestar un poco porque de por sí estoy grabando en mi hora de comida no tengo mucho tiempo para grabar y bueno el señor está vendido sus fresas la verdad yo la acabo de comprar hace rato y están bastante buenas así que bueno tenemos el reto de liberación animal animal que yo creo ya se va a completar hasta el siguiente episodio y a ver tenemos aquí juega con los animales y tenemos otro reto de fotografía que sería tomar una fotografía a un guacamayo macao por suerte tenemos guacamayos macaos en el zoológico si no me equivoco están aquí y a ver guacamayos macaos ok bueno debo de ser completamente sincero con ustedes la verdad no les voy a echar mentiras no me estoy sintiendo muy cómodo al momento de grabar este video el juego se empezó a laggear este al principio tuve unos problemas con la con el grabador de videos tengo muy poco tiempo ahorita el el sonido de las fresas o de la camioneta creo que se escuchó bastante fuerte no lo voy a saber hasta el rato que edite este video entonces como que hoy no me siento muy cómodo como para grabar como para comentar aparte de que me quedan 5 minutos de video tengo todavía cosas que hacer aquí en la casa pero bueno problemas míos cosas mías este aún así este video lo tengo que subir porque nació la cría de puma tenemos a nuestros jaguares no hay manera como que de regresar antes de grabar pero bueno pues nada igual les ofrezco una disculpa porque creo que me desenvolví todavía mejor en el video anterior aún así digo trato de mejorar día con día pero bueno vamos a seguir aquí completando algunos retos mira yo creo que aquí aquí con esto nos vamos a llevar nuestros últimos 5 minutitos de video y creo que va a estar bastante bien para terminar con este episodio y el reto es jugar con dos especies diferentes de jaguares tenemos a Fiona tenemos a Ben a ver a ver como que no va a estar disponible la interacción Dios mío a ver jugar con el animal y vamos a seleccionar a a Ben a ver Ben Ben para acá y en un momento más vamos a hacer la interacción con nuestra otra especie de jaguar y ya con esto terminamos el video del día de hoy mira que bonito mira lo que bonito que es Ben ven chiquito ven si 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 pero que hace este a ver no va a venir uy 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 a ver Ben Ben Gwen 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 quien es Gwen es ella es la que viene por ahí esa era Ben no y en teoría ella es Gwen Dios mío es que se parecen se parecen un montón Gwen pero pero por qué no vienes ok pero por qué no viene se va se va sin más se va bueno me acaban de dejar plantado mis pumas perdón mis pumas mis jaguares así que vamos a ir con nuestros jaguares centroamericanos porque los otros me acaban de dejar plantado yo yo tanto que los quiero tanto que tanto que me gustan y así me responden bueno vamos a hacer la interacción aquí con ellos a ver si ellos si quieren John John acércate para acá por favor John porque si no me voy a poner muy muy nervioso John ven para acá bueno tres minutos de video me quedan yo creo que esto lo voy a dejar ya para el siguiente episodio porque si no aquí me voy a llevar toda la vida intentando que estos animales me hagan caso así que pues nada yo creo que por aquí voy a ir dejando este video amigos míos una disculpa de verdad yo pensaba que este video iba a ser un tanto diferente de verdad les ofrezco una disculpa y espero que el siguiente episodio grabarlo mucho mejor hacer mucho más cosas y pues nada este aún así los invito a que se suscriban que dejen un like comenten los videos amigos de verdad comenten los videos este me interesa a mí mucho saber qué piensan sobre los videos o qué les gustaría ver en el canal así que pues nada no tengo nada más que decir solamente que nos vemos hasta la próxima adiós un saludo un saludo y un saludo Gracias.